Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el rey Fuerte el aplauso para todos los mexicanos Y de todas las naciones que el día de hoy nos visitan Estoy muy agradecido, muy contento Pues por la importancia que tiene nuestra hermosa música Y pues bueno Vámonos con otra canción que es clásica Clásica del mariachi Vámonos con La Malagueya Maestros, por favor Sí Vámonos con La Malagueya Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Parpadea Malagueya Salerosa Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueya Salerosa Y decir Y decir De niña hermosa Que eres linda Que eres linda Y hechicera Y hechicera Como el candor De una rosa Y esto es Puro mariachi Sí señor Al estilo De Sergio Maya Y nuestro mariachi Viva México Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueya 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 Niña Salerosa Besar tus labios quisiera Malagueya Besar tus labios quisiera Malagueya Salerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa 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 Gracias.